El surco fue en esta ocasión el escenario escogido por el campesinado cienfueguero para celebrar el 17 de mayo. Saludaron el aniversario 59 de su organización sacándole frutos a la tierra, esforzándose para multiplicar la alimentación del pueblo, su principal deber. Pero esa dicha de los cienfuegueros se multiplicó con la presencia del presidente de la ANAC, Rafael Santisteban Pozo, quien sorpresivamente visitó varias cooperativas del territorio en este día tan significativo para ellos. Su recorrido comenzó en la CPA 10 de octubre, ubicada en El Sopapo, Consejo Popular Montañoso, donde existen varias fincas que incrementan la producción de café, cultivos varios, hortalizas y frutas. Justo en el terreno, el dirigente anapista dialogó con asociados y aportadores a organizaciones de base. Escuchó sus preocupaciones a la vez que los exhortó a continuar aprovechando las potencialidades agrícolas en una geografía privilegiada por su clima. En el llano, Santisteban Pozo constató la recuperación de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Mártires de Barbados, principal polo productivo de la cabecera provincial que en la actualidad tiene sembradas cerca de 100 hectáreas de cultivos varios y espera, a finales de año, entregar más de 14.000 quintales de alimentos para el pueblo. En la CPA 26 de julio del municipio Abrehuense, visitó la mini industria La Guajira, fruto de un proyecto de desarrollo local. En ese colectivo integrado mayoritariamente por mujeres campesinas, se ha logrado elaborar 26 producciones de alta demanda poblacional y las ventas ascienden a más de 117.000 pesos mensuales. En la CCS, Antonio Maceo, ubicada en Orquita, se interesó por el punto de compra y venta de producciones agropecuarias, experiencia novedosa en el país que asegura el destino y las ventas de las cosechas en tiempo. Durante su itinerario, Santisteban Pozo otorgó reconocimientos a productores destacados, de manera especial a fundadores de la ANAC como Manuel Rodríguez Oquendo, héroe del trabajo de la República de Cuba, quien por su ejemplo inspira a las nuevas generaciones del campesinado en la provincia. Hemos expresado que en el caso de la emulación integral 17 de mayo, teniendo en cuenta las características de este año, el Buró Nacional acordó de extender su evaluación al cierre del primer semestre del año. Y consideramos que esta es una provincia, un territorio, que si continúa impulsando las principales tareas, yo no tengo ninguna duda que pudiera estar dentro de las provincias que mejor resultado pudiera obtener, al calor de esta importante fecha y que sería una forma concreta de responder lo que tanto necesita el país en las condiciones actuales. Desde Cienfuegos se hace extensiva la felicitación a los más de 400.000 campesinos que hoy en el país integran la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, hombres y mujeres que multiplican esfuerzos para sacarle a la tierra más y mejores cosechas. Damaris Leiva Feijo, Notisur.